Este es otro ejemplo de una función homográfica, así que el resultado que vamos a obtener va a ser similar al anterior, el gráfico, las asíntotas. No nos tiene por qué aparecer nada raro acá. Vamos a ver primero el dominio de la función. El dominio de f es todos los reales menos el 4, porque el 4 me anula el denominador. Entonces acá ya tengo un punto, x igual a 4, donde la función no está definida, y seguramente tenga la asíntota vertical. Vamos a confirmarlo viendo que el límite, cuando x tiende a 4, el límite no existe, el límite se va al infinito. Yo digo, límite cuando x tiende a 4 de f de x, me queda 2 por 4, 8, más 2, o sea, hay algo que tiende a 10 y abajo tiende a 0, por lo tanto esto tiende a infinito. Como este 10 es positivo, x tiende a por derecha o por izquierda, 2 por 4, más 2 es más 10, vamos a ver que el límite, cuando x tiende a 4 por los positivos, de f de x es, el numerador tiende a más 10, y el denominador, como x es mayor que 4, tenemos algo mayor que 4 menos 4, es algo positivo, tiende a 0 por el lado de los positivos, o sea que esto tiende a más infinito. Sabemos que va a ser una cosa así, también, perdón, tangente, no, asíntota esto, se va a tirar al infinito, hacia arriba. En cambio, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, x es menor que 4, el f de x, ¿qué es? Bueno, el numerador tiende a más 10, y el denominador tiende a 0, pero negativo. Bueno, o sea que esto va a tender a menos infinito, se nos va a ir para abajo. ¿Qué nos falta ahora? Ya tenemos la asíntota vertical ubicada, x igual a 4. Vamos con la asíntota horizontal. Primero hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito, de f de x. Saco factor común x, y me queda. Esto se simplifica con esto, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y me queda 2 sobre 1, esto vale 2. O sea que, igual a 2, es la asíntota, perdón, horizontal. Si y igual a 2 es la asíntota horizontal, la dibujo así. Y ahí puedo encuadrar, por así decir, cada una de las funciones. Vamos a ver un punto en cada cuadrante precisamente, y ver cómo lo dibujamos. Cuando x vale 0, cuando estoy acá, en este ejemplo, ¿cuánto vale y? Y me queda 2 sobre menos 4, vale menos 1 medio. Cuando x vale 6, supongamos en este punto. Tengo 2 por 6, 12, más 2, 14, dividido, c menos 2, 2, 14, sobre 2, 7. O sea que acá tengo un punto en 3, 4, 5, 6, 7, un punto acá. Ya con eso me alcanza para saber que la función va a ser así. Porque además todas las homográficas tienen un dibujo similar, de ahí el nombre de homográfica. Van a ser hipérbolas de este tipo.